No vas a quedar embarazada, relájate. Ay, yo lo aguanto, relájate. Solo un poquito, relájate. Eso me decían y yo me relajé. La decisión de tener un bebé debe ser planeada y consensuada en pareja. Cuídate con un método anticonceptivo y usa el condón para prevenir infecciones de transmisión sexual. Planifica y que nada se te escape. Gracias por ver el video.